El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, ha confirmado que Estados Unidos discutió la salida de Nicolás Maduro del poder con funcionarios del régimen. Pese a que Maduro dijo este martes que él mismo autorizó contactos con altos miembros de la administración Trump, Bolton ha subrayado que estos se han dado a espaldas del líder del régimen de Venezuela. Este lunes, Diosdado Cabello, número dos del madurismo, había negado conversaciones con el gobierno estadounidense, como lo había reportado inicialmente la agencia de noticias AP. Como el presidente Trump ha declarado en repetidas ocasiones para poner fin al robo de los recursos del pueblo venezolano y la continua represión, Maduro debe irse. Los únicos puntos discutidos por aquellos que se han acercado a espaldas de Maduro son su partida y elecciones libres y justas. En Caracas ya hay reacciones políticas a esta noticia sobre los acercamientos de Estados Unidos con funcionarios del madurismo para buscar la salida del poder de Nicolás Maduro. Vamos a saludar a esta hora a nuestro periodista Luis Laya, quien tiene las declaraciones del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Luis, una buena tarde. Hola, buenas tardes. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ha confirmado que tiene conocimiento sobre las conversaciones entre agentes de Nicolás Maduro y representantes del gobierno de Estados Unidos. Ha indicado que esto se ha dado con la intención de sacar a Nicolás Maduro del poder y convocar unas elecciones libres que puedan hacer a los venezolanos cambiar la situación que se vive dentro del territorio nacional. Ha señalado que se ha extendido la mano a todos los funcionarios, tanto militares como del régimen de Nicolás Maduro, que quieran contribuir con un cambio político. Bueno, claro que ha habido, han habido altos reuniones, pero no con la gente de Maduro, lo contrario, para salir de Maduro. Esto lo que evidencia claramente es que hemos venido haciendo el trabajo, es que hemos venido alineando los factores internacionales, es que se pueden generar garantías para todos los sectores que se pongan del lado de la constitución. Y a pesar de que no nos gusten mucho de los nombres, bueno, ahí está el caso de Christopher Figueres, lo decíamos el día de ayer, ahí está el caso del levantamiento de sanciones a los que calaboren y participen para generar garantías de crear una transición y una estabilización en Venezuela. También señaló que a pesar de que se llevan a cabo estas reuniones entre líderes de Nicolás Maduro y el gobierno de Estados Unidos, también se continúa presionando por otras vías a través de las sanciones, el grupo de contacto y también la mesa de diálogo. Desde Caracas, Venezuela, para NTN24, Luis Alejandro Laya.